Dinero en efectivo, le están entregando leche, pañales. Las integrantes de Manos Unidas de Tarapoto entregaron ayuda a una adolescente natural del distrito de Rumizapa, provincia de Lamas, que está pasando momentos difíciles al no poder mantener a su recién nacida, luego que el padre de la criatura lo abandonó. La joven agradeció por el apoyo brindado por parte de Manos Unidas, ya que no tiene a quién recurrir, escribió a la señora Miriam Pichidaza y de inmediato respondió al llamar. Le agradezco porque me está apoyando con leche de mi hijita, con lo que necesito, porque yo soy madre soltera. Y que mi mamá está enferma y yo no tengo para comprar la leche, porque yo no tengo tanta leche en el seno. Me da la mamá a mi bebé y mi bebita se pone a llorar, yo no sabía qué hacer y me recorri a Manos Unidas que me ayudan. ¿Y ahorita qué es lo que necesitas más? No, lo que pedí es llamar a Manos Unidas, me está ayudando, pero si alguna gente me quisiera ayudar, bienvenido. ¿A qué número te pueden llamar? Al 991-148-402. Miriam Pichidaza, presidenta de Manos Unidas, lamentó la situación de la joven madre de familia. Hicieron llegar dinero en efectivo con la finalidad que pueda solventar los gastos de su niña, también un coche, ropa y leche. La menor nació con 3 kilos y ya tiene 3 meses de nacida. Su peso se mantiene, es por ello que las integrantes de Manos Unidas decidió apoyar a la madre de familia. Estamos entregando a esta jovencita, madre adolescente, estamos entregando dinero en efectivo, le estamos entregando leche, pañales, pañitos húmedos, estamos entregándole víveres, también un coche que le va a servir para que ella pueda trabajar en algo, ¿no? Porque por estar ahí cuidando a la bebida, a veces no podía, pero ahora que ya le estamos prestando las facilidades para poder hacerlo, el padre le ha abandonado a ellas, a su criatura, ¿no? Y ahora los que asumen, los que asumen son los papás de la joven, pero sus papás son agricultores y también la mamá está postrada en cama. Entonces, la situación se hace cada día más difícil con la bebida que ha nacido con 3 kilos y medio y se mantiene en ese peso y al tener casi 3 meses de sanidad, ya debería haber subido ya de peso y eso es lo preocupante. Se le ha indicado leche simila, que es lo que le estamos dando, vitaminas que también van a reforzar su alimentación de esta criatura. Realmente a veces es que, bueno, vemos en ella, ¿no? La angustia, pero hoy se ilumina sus ojitos porque sabemos que ella no está sola. Que estamos aquí en el pueblo, nosotras, para ayudarle y eso es bueno, sembrar en la gente también la fe y la esperanza de que no estás sola frente a un problema que tienes. Remedia también muchos pensamientos malos que podría cruzar por la cabeza de estas jovencitas que a veces se sienten tan abandonadas y en lugar de ser un alivio para los padres es una carga. Sí, se ha logrado el coche y yo espero que donde quiera que esté el padre de esta criatura, por favor, yo creo que debería asumir tu responsabilidad porque no se puede traer hijos al mundo y dejarlos así como si nada. Sí, es una ayuda de emergencia. Sí, es una ayuda de emergencia. Ella sabe que cuenta con nosotros, que en cualquier momento que las cositas se vayan ya utilizando, ella nos va a llamar, nos va a pedir. Pedimos a la población que siempre nos haga llegar esas ropitas usaditas, esos pañales, esos cochecitos que ella no usa porque realmente son estos momentos en que la gente necesita y les entregamos. Y yo creo que todos aquellos que dan y ven a través de ustedes que se entrega, yo creo que eso también me da felicidad a las personas. Cualquier apoyo puede comunicarse al siguiente número de celular, 991-148-412. Gracias.